Ya estamos listos, justamente para el inicio de la partida, mi estimado Maverick. Vamos a ver entonces esta primera serie del día, la primera también partida. Y tenemos al equipo de Entity Agresivo, tenemos aquí a Uji, así que te doy el pase para que puedas presentarlo. Bueno, vamos directamente con el inicio de partida. Tendremos entonces en el equipo de Uji al señor Yuray manejando esa Templar Assassin. Misha lo acompaña con el Silencer en la zona de medio. Tendremos a Taiga jugando con el Tiny, BCM con el Void Spirit. Y por último, bueno, mencionábamos a Diem con este Enigma. Uy, los black holes que vamos a tener en esta partida. Cuéntame Richie que hay en parte de Entity. Así es, en el lado de Entity tenemos en la facción Dyer, de izquierda a derecha, tenemos por ahí a la Lina de Waxxon. Mientras que el invoker va a salir en la parte de medio con el Storm Stormer. Tenemos al Clockwork de Fishman, mientras que Tobi irá con la Legion Commander. Y por último, y no menos importante, Kataomi con el Rubik. Así forma la escuadra de Entity en la facción de Dyer. Y bueno, todos están muy tranquilos. No va a haber posiblemente pelea. No tienen mucho el equipo de Uji Kach, más que la avalancha por ahí ese Renan que puede llevar BCM. Tenemos ahí a Yuragi junto con Misha en la parte inferior. Y todo tranquilo, ¿no? Un interesante build de Yuragi con esa Cooling Blade. También con el tema de su Magic Stick. Ajá. Bueno, no hay intenciones entonces de ese First Law. Todo bastante calmado, la verdad, como es natural. En Europa el cuerno suena, los couriers también algo fuera de la fuente para llegar lo más rápido posible la línea a la que se lo solicite. No hay un fateful, algo de tradeo, robo de runa de Yuragi, pero se va a terminar llevando una muy buena cantidad de castigos. Se esconde con el melt, responde rápidamente, pero igual se come demasiado daño Yuragi solamente por robar la runa de recompensa. Es algo, pero igual le sale un poquito mejor al equipo de Entity por jarrasear a esta posición número uno. En medio tendremos un matchup bastante interesante también. Void Spirit en contra del invoker, BCM, conocedor de invoker, así que más o menos debe plantearse el cómo terminar manejando la rienda del juego. Lo sabía, ¿no? Sunstrike y viene ahí, termina denegándole el creep importante, termina jalando el agro. Aún no termina consiguiendo ningún last hit él, pero tiene todas las de ganar aquí BCM. Le saca algo de ventaja en el arranque a este invoker. Vamos a la parte de top lane, por favor, Carmis, porque creo que se está desatando algo de acción, algo de tradeo entre los supports. Parecía que sí, ahí Fishman y Taiga estaban correteándose entre los dos, aunque Fishman sabe que hay refuerzos ahí para Taiga, así que decide no comprometerse tanto. Ojo, en la parte inferior, Kataomi junto con Misha intercambian golpes. Simplemente, ¿no? Lo que se pasa en el early queda también como los supports se recliquean. Muy atento también Yuragi para tratar de farmear, ya tiene tres last hits y un deny. Mientras que ahora Misha desde atrás con ese Asglaibs, castigando a Tobi y a Kataomi. A los dos se pare enfrente, ¿no? Este silencer que ya ha robado 10 de inteligencia. Y bueno, por ahora todo tranquilo, no hay first blood. Minuto casi con 30 de partida, 0-0. Y la ventaja por ahora mínima, ¿no? Para el equipo de Entity, que trataba ahí de molestar y jarrasear al hard carry en la runa de Bounty, ¿no? Todo tranquilo. Y lo que más me importa, he estimado Maverick, es que en la parte de medio, Stormer Stormer y V100 están prácticamente a la par, ¿no? Por ahí que V100 le lleva un par de creeps. Pero de todas formas, esto le va a permitir a V100 poder escalar un poco más rápido, ¿no? En el tema del juego. Sí, por ahora ocho las hits para él. La verdad, Tim Boker se queda algo atrás en medio. Vemos algo de ventaja para los chicos de Radiant. Por ahora, creo que los dos van a terminar concentrándose en solamente farmeo. Más que nada también en líneas laterales. Enigma no se caracteriza mucho por buscar alguna kill, a no ser que le den el espacio para. Aquí hay algo de trade. Watson se da cuenta que Fishman incomoda a Tommy, pero Watson cambia algo de las marcas. Y el top para atrás para poner a buen recaudo a este Tiny. También abajo lo de Misha, castigando a doble a estos dos de Entity en bottom lane, dejándole a Yuragi la línea súper limpia. Y Misha ha sido una gran labor, ciertamente, a punta de Reiklick se ha terminado acomodando esta línea para su Templar Assassin, ¿no? Sí, ya está escalando algo de posiciones. Se quiere acercar por aquí también a Lillian Commander. Mientras tanto, el top salía bastante perfecto. Viene el Astro y Karri, ganamos alguito de tiempo. Fishman se va a terminar salvando y no va acabando de caer. 0 a 0 y todavía no se hace el llamado a la primera sangre. Bastante castigados el equipo Entity, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ojo, llega la avalancha, Taiga para atrás con el top, perfecto. Por ahí los Eidonons que empiezan a castigar a Watson. Perfecto, ahora en la parte inferior, Tobi. También recibe castigo por parte de Yuragi. Y el first blood va a ser de Tobi con ese Overwhelming Nuts. El castigo para Misha. Y justamente el kill en tres minutos llega para el equipo de Entity, mi estimado Maverick. Uf, tres minutos y por fin. Bueno, estaba demasiado liso ese silencer. Ya estaba haciendo una pesadez. Así que nos deshacemos, dice el equipo de Entity, de este support 5. Está genial, creo que es un buen inicio. Le da algo de tranquilidad al equipo de Entity. Pero no es nada del otro mundo, la verdad. Es un sacrificio que a veces los support 5 están, obviamente, obligados. Ni siquiera obligados, pero normal. Ellos se lo permiten, ciertamente. Mientras tanto, arriba. Enigma, vemos a Lina con 18 a las hits. Enigma se está quedando muy atrás. Y aquí sí, Watson sacando una muy buena ventaja sobre un Enigma que debería no estar tan detrás. La diferencia no debería ser tan extensa. Supongo que también le mató un par de heridos a Lons y por eso estamos tan arriba para Lina. Pero igual, no debería estar tan por encima. Mientras tanto, abajo Yuragi recibía el guito de castigo. Misha le da la caricia con ese Glaze of Wisdom. Y sí, le está sufriendo un poquito mientras que Fishman comete un error. Y deja esto en el 1 a 1, rapidito, nada más. Soji recupera el guito de terreno. Tenemos otra vez intercambio. Toi se quedaba sin maná. Así es. En la parte inferior, Kataomi molestando y incomodando. Tiene 5 segundos para ese faceball. Lo va a activar, yo creo que sí. Maverick va a venir con todo y sí. Va a hacer el kill para Kataomi. En la parte inferior, la muerte de Misha nuevamente. Y esta vez en manos del Rubik. La rotación por parte de hora del Taini. En la parte de Misha va a meter con todo. Taiga, de ojo. Llega la avalancha con el tos. El castigo para atrás. Perfecto con el call snuck. Y ahora atrapan a Fisman. Se metía el cuerpo para tratar de salvar a su compañero. Va a hacer el kill para el Storm Stormer. Mientras que ahora la rotación por parte de Taiga no logra ser efectiva. Y llegaba rápido por ahí este Clover, ¿no? Que moría antes para tepear en la parte de mid. Uf, le sale mejor en Titi y los trades. Y abajo también tenemos algo de acción. Sonstry queda 7 de los 100. No va a terminar cayendo sobre nadie. Pero Yuragi no tiene todavía las cargas de Refraction. Aunque no hay visión el Melt y da la vuelta. Pero Misha recibe mucho castigo de esta Legion Commander. Empieza la persecución. Ya tenemos cargas de Refraction. Y tradeamos algo el daño dos kills ya para el equipo de UG. Y está bien, ¿no? También le da la experiencia a la Templar que le estaba sufriendo un poquito. Nada más. ¿Pero qué? Poderosa. Se vuelve esta Legion Commander. ¿Cómo aguanta el asedio de estos dos héroes de rango en medio? No creo que haya sido un error de Tiny. Pero creo que llegado al nivel 6 era mucho mejor la rotación. Y Fishman. Muy atento se da cuenta que este courier de DM estaba en el Secret Shop. Y se hace cargo rapidito nada más del compañero de este enigma. No va a llegar rápido a lo que va a ser su siguiente timing. Watson va a seguir medio dominándolo un poquito. Aunque aquí podríamos tener intenciones malas por decirlo así. Abrir a todos, ¿no? Mejor nos reposicionamos. Fishman trata de llegar hacia Ty. Y Watson también tiene algo más de comodidad. Lo mandamos para la torre. Recibe un par de golpes de la misma. Pero no es suficiente para traerlo abajo. No se complica el equipo de Uji. Si no encuentra, igual aplica para que sea un poquito de daño, ¿no? En medio no hay todavía Ultimate por parte de BCM. Y habrá alguna rotación dentro de poco. Vamos a verlo. Así es. Ojo. Esto me está martiendo en la Haze. Pero no cuenta cuál es el mana suficiente. BCM, qué reto cede por ahí. El Astral Impressman. Seguramente para por ahí aguantar. Bueno, Fishman. Seguramente aguanta el castigo por ahí con la avalancha del Tiny. Todo tranquilo. Minuto 6 con 20. 3 a 2 el marcador. La ventaja por ahora para Entity. Será menos de 1000 de oro. Yuragi que ha tenido por ahí una línea muy tranquila, ¿no? A pesar de que ha muerto dos veces Misha. Este... Este Temprar Assassin está aguantando muy bien. Uy, Kataomi se mete con todo el fade ball. Overgramming 2 por parte de Toby. Mientras que ese Arcane Curse por parte del Silencer simplemente hace que reto ceda nuevamente el equipo de Entity. No. En el castigo. Uf, cierto. Pero, a ver. No vemos todavía un punto de quiebre tan relevante, ¿no? Bajo arriba con ese Sunstrike. Concretábamos sobre Tommy. Pero tiene una muy buena cantidad de HP. Así que se salva con lo justo. Nada más. Ya tenemos también las Arcane Boots. Salguito de regeneración. Le terminamos regalando, donando un tanguito. Por ahí nuestro cameraman. Ya hay que ver cómo va la tabla del valor neto, por favor. Cómo van a estar los Cores de estos dos equipos. Invoker en primera, segunda para Lina. Tercera para Void Spirit. Cuarta para Templar Assassin. Quinta para esta Legion Commander. Y la sexta posición es para el Enigma entre los Cores. También está bastante parejo el valor neto individual uno del otro. Así que no vemos a alguien que esté despuntando. Sobre todo. Ya terminando la fase de Early Game. Y aquí otra vez un kill. El tos para atrás. La serie de Lons castigan bastante bien. A Fishman tendrá regeneración. Se quería enconder las Power Cops. Y empatamos rápidamente el marcador. Aunque se lo termina llevando el equipo del Radiant. 3 a 3. Recupera terreno el equipo de hoy. Así es. Pero ahora todo tranquilo, ¿no? Muerte de Supports. En la fase Early es casi común de verlo. Mientras que al tener un Invoker no va a rotar mucho, ¿no? A menos que aparezca una runa por ahí de Invisibilidad o una runa Haze. Va a haber rotación por parte del equipo, tanto de WG como Entity. A la parte Mid. BCM. Está bueno. Se va a encontrar el Arcane Run. Y va a aprovechar esto quizá para rotar, ¿no? Por ahí que Storm Stormer irá por unas Maidas. Así que le falta por ahí casi 600 de oro. Todo tranquilo. Ojo. Para atrás. El castigo para Yuragi. Mientras que ahora Misha se va a meter con todo también. Le mete el last wall con el Arcane Curse. Y Tobi seguramente retrocede. Mientras que la parte superior. Tanto Diem como Taiga. No pueden hacer mucho, ¿no? Siento que están jugando muy a la segura. No quieren arriesgar aún ni Entity ni el equipo de OG. Pero lo que te decía, BCM con ese Arcane Run van a castigar. Acá Tomy. Sí. Va a ser el kill para BCM en la parte inferior. Buena rotación. Y ahora nuevamente Fishman castigado por parte de esos Eidolons. De Diem va a ser el kill para Taiga. Con este toss, ¿no? Y ahora el equipo de OG como que se trata ahí de buscar iniciación en contra del equipo de Entity. No que sea muy atrás. Sí. No puede contestar el equipo de Entity. OG sabe cuáles son sus timings fuertes. Cuál es su pico de poder. Enigma obviamente va a ir por estas auras. Pero BCM se da cuenta que llegado al nivel 6 su pico de poder es tan fuerte en la rotación. Que ya comienza a tratar de presionar la línea lateral. Ahí en medio también tenemos alguito de acción. Telequinesis. Pero Arizona pulsa. Aguantamos un poquito más. Ponemos el muro de hielo. BCM se repliega automáticamente. Y va intentando hacer cosas como estas, ¿no? Tratar de causar disrupción. Y sobre todo mantener en Entity un poquito a raya, ¿no? Que no se termine descontrolando. Y obviamente esto también lo aprovecha la Templar Assassin. Que va a llegar a lo que va a ser su Dragonlance desoladora, supongo que va a ser su compra. Fishman no tiene Ultimate. Así que no creo que se lance sobre BCM. Storm Stormer ya tiene su nivel 8. Y OG empieza a mover a sus supports. Parece ser Tiny creo que debería estar bajando en algún instante. Ya tendríamos una pelea de 3 contra 3 quizás en la zona de medio. Se ha rota la fase de línea. Richie Geyer. Por ahora no hay más kills, aunque BCM tiene ganas, ¿eh? Creo que está viendo a alguien. Esperarán la siguiente runa. Sí, la de minuto 10. ¿Cuál será? Runa arcana de la generación. Telequinesis la manda para atrás automáticamente. Damos el saltito. Aparece la runa para la parte de Topling. Es de invisibilidad. Dejamos a Misha. Y bueno, lo sacrificamos en aras de que corjamos esta runa de invisibilidad. Entonces, bueno, la rotación por parte de Fishman, ¿no? También muy atento el clockwork para tratar de matar ahí a Misha. Lo veíamos en la repetición. Y bueno, el sacrificio, como decía Maverick de Misha, para poder llevarse esa runa de invisibilidad. Por ahora, Yuragi, tanto como Waxon, se internaron en el bosque, ¿no? Vamos a ver el push de los offlanes, tanto de DM como de, en este caso, Toby. Waxon que ya tiene por ahí muy cerca la Malson, ¿no? Para tener ya el ítem de poder escalar mucho más rápido. Todo tranquilo. No ha habido muchos kills. Simplemente la fase de líneas, ¿no? El tema de las runas. Tanto Entity como OG, como te decía desde el comienzo, están jugando muy a la segura. Sí, muy a la segura. Templar ya tiene su Dragonlance, así que no habría más. ¡Ojo! Telequinesi, Visiem se lanza, casi le termina cayendo Lightstrike a Rake, pero se queda sin mana. Tiene las sticks, podría replegarse, pero hay runa de invisibilidad. Mientras que en otro ángulo nos bajamos este clockwork. Y Visiem forzaba la runa. Sí, forzaba la runa de invisibilidad, pero le terminaba cayendo un dust. Igual tenía sticks, encuentra un courier de pasadita. Lo va a terminar acabando. Ay, 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 y era el courier de Stormstormer, que creo que tenía sumidas por ahí. Chequemos a este invoker, por favor. Los guantes. Ah, sí, tenía los guantecitos, pero no sé si debería haber sido midas. Pero la retrasamos un poquito, no hay problema. Ojo con ese remanente, otra vez hay más acción. Avalanche en toda la cara, pero no para de frenarse el equipo. Dintiti no quiere seguir buscando, así que Visiem se va a echar para atrás. Es el intento, ¿no? El intento de la parte de OG tanto como Dintiti para buscar pelea. Dian por su lado, ya le falta muy poco para completar esas grebas. Hay un smog de tres. Y ojo que el equipo de OG quiere buscar por la parte mid. Irán va a la parte superior porque Waxon se encuentra farmeando. Hay un guard colocado. ¿Puede ser que Waxon lo haya visto? Sí. Simplemente retrocede. Waxon se coloca por el foge en la parte superior. Pero Dian simplemente va a farmear en el bosque enemigo. Sabe que el equipo de OG está muy cerca, ¿no? Ya lo huele, Waxon. Hay un guard colocado también por parte del equipo de Dintiti. Y vamos a ver si es que Taiga coloca un guard interesante, ¿no? En el tema, en el intermedio de las torres, ¿no? Tanto de la Tierra 2 como la Tierra 1. Sí, nada preocupado, la verdad. Utiliza un smog para ganar algo de Visión. Sabiendo y anticipando a la escuadra. Ojo, y nos agarramos al par de Kloque. Estaba demasiado perfilado, la verdad. Fishman termina otorgando una muy buena cantidad de oro. Ojo, que llega Tobi. Recordemos que hasta el momento no tiene duelos para minuto 12. Diem espera con el Black Call. Y podremos terminar matando aquí a Misha. Pero la regeneración de la meca le termina salvando la vida a Watson. Ahora se repliega, pero mandamos con el Toast para atrás. En otro lado, el Rubik también termina siendo acondicionado. Y esto lo mandan para abajo. Visión, Tobi, continúa con el asedio. Va a llegar ese Black Call. Uy, toda la cara sobre la lira. Sostra quedó desciendido de los cielos. Pero ha llegado la Templar Azazi también para terminar haciéndose cargo del problema mayor. Gastamos el primer Black Call. Y hasta ahora no llega nadie para dar la contra. Por fin Storm Stormer se hace presente. Y nos hacemos focus a Taiga. El Tasi avalancha para mandar otra vez a la línea en Commander por otro lado del mapa. Y acá no pasa nada. Racha para Storm Stormer. 2K para el equipo de OG que se lleva a la torre de medio. Uyuragi se compromete también en la pelea. Y esto también fue crucial. Porque la regeneración de la meca le termina salvando la vida. Y ese ultimate del silencer. Crucial para ganar esta pelea. Parecía que el equipo de Entity trataba de dar la vuelta en esa última pelea. Pero por ahí muy atento DM con la meca. Y también con el Black Call para un secret target. Como Waxon que escala muy rápido. Es el double kill para BCM. Y ahora el equipo de Entity ha perdido esa torre en la parte de mid. Lo que le permite a OG poder ya meterse en el bosque enemigo. Waxon por su lado. Se ha quedado mucho en el farm. 5.000 de oro ya para esta línea. Hard carry mientras que Uyuragi. Veamos, estimado cameraman, qué es lo que tiene ya en su inventario. Ya tiene una Matrix Hammer. Le falta muy poco, la verdad. 900 de oro para ese desolator. Y con esto, mi estimado Maverick. El daño que va a meter esta Templar en contra de los support. Así que va a ser importante este ítem. Para que el equipo de OG pueda ya, digamos, tener un punto de inflexión mucho más alto. Uy, ahí hay. Este smoke bastante interesante. Pero será capitalizado con alguna muy buena play. Lina se está quedando algo atrás. Legion Commander hasta el momento no consigue ningún duelo. Y eso creo que es lo más perjudicial del héroe. Que es un héroe que depende de la buena fase de líneas. Y una muy buena situación también en el mid game. Pero se está quedando atrás. No está teniendo el mejor de los timings en cuanto a los duelos. Vamos a ver si es que esto le va a permitir igual estar concentrada en la partida. Pero al momento OG es el que va siendo el dominante. Y está llegando a sus ítems cruciales. Las gravas del guardián también creo que ya van a ser una realidad para este enigma. Tabi se da cuenta de esto. Tiene su Blade Mail. Ojo, le lanzamos el remanente en la cara. Misha también le mete un poquito de presión. Se limpia el silencio con este último. Perdón, con una segunda. Pero viene Global Silent. Rápido. No van a terminar matando a BCM. Se va a terminar escapando. Va para atrás automáticamente. Viene el Maleficz y regeneración. Medio equipo que se hace presente. OG parece que solamente dos han ido a cazar. Pero aparece toda la escuadra. Y muy atento a Misha. No escatimen gastos. Me gustó la reacción. Y la decisión también. Porque normalmente uno vaquiaría en este punto. Uno dice, no, no, lo vamos a matar. Vicente toma la decisión de seguir. Le mete en el duelo. Y rápidamente Misha responde con ese Global Silent que le termina salvando la vida a Vicente. Sí, como dice, no escatima en utilizar ese Global Silent. Tienes un invoker en contra, ¿no? Y ese duelo prácticamente es un 100% para Tobi. Pero muy atento Misha para meter ese Global Silent. Taiga por su lado. Ojo, el Thumbertoy. Se va a meter en las backlanes. Taiga coloca ese guard perfecto. Y tiene visión de prácticamente todo el juego. Por ahora Storm Stormer con ese Lackrity. Trata de buscar. Taiga muy atento en la parte superior. Mientras que BCM se encuentra también al acecho. Uy. A Taiga al parecer lo vieron. Rock and Flair para atrás. Más el hookshot en toda la cara. Ahora los Power Cocks. También el Sunstrike por parte de Storm Stormer. ¿El duelo será para Tobi? Yo creo que sí con el Snap. Pero se va a escapar por ahí Taiga. El Tornado nuevamente. Tobi no se gana en un duelo. Y va a ser así ahora, sí. El duelo para este Tiny de Taiga. Y va a ser el primer duelo para Tobi en la parte superior. Yuragi que ya competió la Desolator y está yendo ahora por la Blink Dagger, ¿no? Sí, van a esperar, supongo yo, el timing de la Blink Dagger. Ya para tener mucho más comodidad de entrar a las peleas. Daga por fin ha llegado a manos de Tobi. El primer duelo también no es una mala noticia. Es algo de daño adicional. Y estrenamos por fin un duelo con victoria, ¿no? Que de verdad demora mucho en llegar. Pero es lo que hay. Mientras tanto en Bottom Lane, si casamos a alguien, pues nos vendría bien. Siendo los supports, igual también los supports del equipo de Titi. Medio acompañando al invoker por si es que ocurre algún problema. Pero BCM va a terminar interceptándolo. Va a terminar conectando sobre Fishman. La telequinesis se lo agarramos mal parado. La trampa que explota en toda la cara. El tos también. Bien, la saca el servicio a Yuragis. Tome, señor. Sírvase el rabo del Dissimilate. Y bueno, el power de Fishman termina destruido prácticamente. Igual el valor neto está en la mínima, Rich. Así que todavía no hay un claro ganador. Aunque OG sigue perfilándose de mejor manera. Está jugando 4-1. Ahora Yuragis ya con esa Desolator. Tiene que tener cargas ya del daño de esa Desolator. Ojo BCM que quiere entrar nuevamente por la parte superior. Toby que retrocede. Tiene ya esa daga juntamente con el Blade Mail. Ya lo vieron, ya lo observaron. Y van a iniciar. Por ahí Taiga llega la avalancha. Perfecto. Haz el step con el Dissimilate. El castigo para Toby. Va a ser la parte superior. Y esta Grevas que te permite regenerar prácticamente todo. La mana, la vida. Y nuevamente el equipo de OG se pone esta vez el doble de kills para ellos. Y al parecer van a ir por el Roshan, mi estimado Maverick. Sí, tienen todo para poder hacer este primer gran objetivo. Clock se da cuenta de que hay algo medio raro. Va a terminar dando la visión del pit de Roshan. Pero el equipo de Entity ni va a llegar a pelearlo. Porque Legion Commander ni siquiera está viva para poder hacer un 5 contra 5. Y tenemos la comodidad en el equipo de OG de tener este primer Aegis of the Immortal. Hay avalancha por aquí en la zona de medio. El Tiny también ya va a conseguir su daga dentro de algunos instantes. Stormstormer ahora pensando en lo que es una Black King Bar. Y ganamos algo más de tiempo de momento. Sigue guardándose el equipo de OG. Igual en late game ellos son los que para mí tienen un mejor escenario para poder repartir castigo. Por más que el enigma esté entre comillas counteriado. Ha llegado Blink Duggers, Ritchie, Dainy ya, Enigma ya también disponible. Así que tenemos un factor de iniciación brutal. BKB también por parte de Lina. A ver también si soporta la presión de esta Templar Assassin. 18 minutos. Y se va a desatar la siguiente pelea en este campo de batalla. Por ahora presiona OG Toplane sin preocupación. Ojo, hay un smoke de 3 por parte de OG. Por ahí el Silencer junto con BCM y Taiga. Quieren buscar un pick-off, ¿no? Un rezagado por ahí que se quede por parte de Entity. Toby con Fishman coloca en el lugar. Perfecto. BCM, ojo. Están entrando con todo el duelo. Va a ser en contra de una copia. Están construyendo mientras que la avalancha con el tos. El castigo para Fishman justamente con el globo. Va a ser perfecto. Va a ser el pick para Yuragi. Y también para BCM. Y van a ser dos bajas. Y el equipo de Entity lo tocede. Porque ahora han perdido al iniciador. No tanto al Clockwork como a esta Legion Commander. Y se la comieron toditita como diríamos por ahí. Era una ilusión nada más. A veces por reaccionar tan rápido. No te da ese segundo de meditarlo. Y esa ilusión termina básicamente cortando cualquier intento de dar la contra también. La jugada de Tommy fue perfecta. La jugada de este Tiny fue hermosa. Muy bien ahí. Y atento a terminar llevándole dos víctimas a todo su equipo. Y aprovechamos este espacio para seguir tumbando las torres que quedan fuera del Jairo. Entonces medio ahora el trabajo de presión. Yuragi lo sabe. Va a llegar toda la oleada de Cripsi. La cobertura se la termina dando Misha. Diem también bastante cerca. Y ojito que podría tomarlo el equipo de Entity. Querrá tomarlo al parecer. Los Ayer Laws también haciendo todo el trabajo. Llega la fortificación. Ganamos algo más de tiempo. A ver si Toby se acomoda. Pero Yuragi tiene la inmortalidad. Así que no le importa nada. Querrá ganar el daño igual. No se va a meter por la backlane. Agarrando al silencer. Quizás que está entre los servos. El es Viciem también está bien posicionado. A ver si sale la jugada. Van a terminar agarrando a Viciem. Se la lancha con todo. Viene el club al silencer. La van a terminar frenando en seco. La crema del guardián Jessen Blanco. El doble que lo lleva hasta el fondo de la misma Yuragi empieza a golpear. Katami lo termina robando. Pero no termina agarrando a nadie. Importante. No hay follow-up tampoco. ¿A quién? ¿A dónde? A nadie. Vamos para la parte de medio. Un tipeíto entre todo el mundo. No era mala la idea Richie. Pero en Titi no ejecutó muy bien. Y qué atento Tommy. Taiga se lanza. Ni bien agarraron al Boyd Spirit. Sí. Muy atento Taiga. Y ese grebas también por parte de Diem. Y se lleva aquel kill. Las dos bajas importantes. Y por ahí también que este Rubi robaba ese black hole. Pero no impactaba en contra de nadie. Así que mi estimado Maverick. Minuto casi 21 de juego. 17 a 6 del marcador. 6 mil de oro para UG. Que ya reventó dos torres. Tanto en la parte top como en la parte mid. Por ahí que en la de Bottom no hay mucho. No hay impacto. Pero de todas formas ya comienza el castigo de Yuragi. Que aún no sabemos qué es lo que quiere ir. Tiene ya 2.800 de oro aproximadamente. Y el equipo de UG ya está en su punto más fuerte de inflexión en la partida. Sí. Muy, muy cómodo la verdad. Ese black hole también. Diem fue... Pues... No había ninguna dificultad para terminar colocándolo en la cara de sus rivales. Y así el equipo de UG consigue una muy buena victoria. Ese pick de Templar también fue crucial. Porque es un carry que termina supliendo por ahí el par también de esta línea. Y otra vez lanzamiento de Yuragi que se queda sin mana. Pero tiene la inmortalidad. No le importa nada. Empieza a presionar. Le cae Life Striker Rake. Huye en 4 básicamente. Despavoridos. BCM empieza la cacería. Pero lo agarra con la telequinesis. Respondemos con el remanente robado de Rubik. Yuragi que se plantaba a cazar a medio equipo. Y es lo genial. Creo que saca un muy buen carry el equipo de UG. Creo que fue un gran last pick porque logra competir muy bien con el farm que tiene esta línea. Incluso superándola de sobremanera. Pocas oportunidades tienen Titi de darle vuelta a esto Richie Gamer. Pero esto es Dota. Y es lo bonito del juego. Igual UG va a ser muy cauteloso para entrar hacia el terreno alto. Sí, la verdad que sí. Por ahí que esa combinación de Heung con Invoker. Ojo, lo vieron. El Maleficent contra Storm Storm. Nuevamente el tornado para atrás. Van a impactar. La Eka Strike. Perfecto. Va a ser el kill para Waxxon. Mientras que ahora Yuragi va a empezar a castigar a Waxxon. Lo que pegue castiga Waxxon. Y es el middle kill para Yuragi. Ahora atrapan también a Tobi. Razor Lestea por parte de BCM. Va a meter en el duelo. Pero antes la avalancha por parte de Taiga. Y el castigo para él. Perfecto. Disimilé. Va a matar también a Tobi. Y es el monster kill para BCM. Y ahora Yuragi desde atrás pegándole al creep. Y va a ser el double kill. Y tres bajas para el equipo de Entity en la parte superior. Y al parecer Entity un error tras error. Y el equipo de OG aprovecha eso, ¿no? Ay, ay, ay. Lo que está jugando el equipo de OG. Ya me dirá Richie si extrañan a ATF. Si este equipo extraña a ATF. Parece que no, la verdad. Qué linda jugada por ahí también. La de los cocks ahí. Perfecto. La de Yuragi. Una delicatese ahí por parte de esta Templar Assassin. Y Entity muy desesperado. Y OG también jugando con la desesperación de Entity, ¿no? Porque veíamos como Enigma lentamente se acercaba a matar a Storm Stormer. Y Lina por querer responder a esto va a su ayuda. Se encuentra con el Silencer. Pero ya detrás de ella estaba la Templar Assassin que le estaba respirando la nuca. Y prácticamente la hizo destrozos. Ya nos cargó el Black Hole dentro de algunos instantes. Otra vez intento de pelea. Ay, el tornado que justo llega a tiempo. Pero el Malefic termina conectando. El Tosi para atrás. Más lo reposicionamos o lo mal posicionamos. Termina dando la reacha el señor Storm Stormer. Y no hay dónde. Entity puede terminar generando un juego tranquilo. Medio ya sería el objetivo para poder tomar, te comento. Aunque por ahí Watson se está haciendo cargo de la línea de Bottom Lane. Y que esta no sea presionada para que las torres no caigan todavía. Sí. Decíamos que el Lane era un héroe muy fuerte en el tema de farm y todo de escalar. Pero también tiene muy poca vida, ¿no? Muy poco aguante. Es cierto. Lo que la Templar no tiene por el tema de los reflexos, ¿no? Puede aguantar seis golpes más. Por lo menos. Y al menos hasta que la línea saque uno satánico, ¿no? Por ahí un Skadi puede aguantar un poquito más del tema del right kick. Vamos a ver equipo de OG. Minuto 24 de juego. 22 a 7. Ya 12.000 de oro de ventaja para el equipo de Yuragi. Y tenemos ahí a BCM con esta Sangikaya. Irá por una Shivas Guard. Y luego una Daga, ¿no? Interesante. Mientras que Yuragi irá por esa Silver Age que ya la tiene en sus manos. Y va a meter un golpe prácticamente brutal. Ojo, Taiga. La avalancha con el tos. El castigo para Fishman. Y va a ser Yuragi quien se lleva el kill. Y es un Wicocic para él. Ojo, DM. Mete con Tobey. El Malefy. No. El Lotus Orb. De respuesta por parte de este Legion Commander, ¿no? Que, bueno, va a tener que ahora regresar hasta su Tier 3. Porque el equipo de Yuragi está saliendo prácticamente todo. Uf. Y solamente quedará a defender High Ground. Uy. Hay BKB también por parte del Enigma. La torre de Borom Lane va a caer dentro de algunos instantes. Aún no. Aún aguanta algo más de daño. 50 segundos para que nos digan el tiempo exacto de la salida del siguiente Rocham también. Eso es crucial. Y Yuragi quiere ir por orden, ¿no? Le falta todavía una línea. El CR destruida las estructuras fuera del High Ground. Y se quiere concentrar en eso de momento. A Watson ya lo han obligado a cambiar, obviamente, de enfoque. Va para la parte de Top Lane también. Cae la primera estructura de Borom. Y sí, Yuragi 90 de orden adicional. Ojito, aquí podríamos tener una muy buena pelea. BGM se lanzaría con todo. Tobey que lo resguarda. Pero lo agarra con la avalancha. El remanente, la BKB prendida. Se llega. Aguante la sedia y la presión. ¿Cuántos golpes más se terminará comiendo? Lo agonazo en toda la cara y le cae al Black Hole a dos. Agarramos y sentamos al pobre de Tobey. ¿Qué querías hacer? Rubik acaba de robar el Black Hole. Pero no sé si tiene el mejor posicionamiento para colocarlo. ¿Ganó el duelo? ¿Cuántos duelos tiene Legion Commander? Por favor, Cameron. Bueno, después de la repe, tranquilo, no te preocupes. Aquí, genial. La visión también que tenía las trampas. Y Taiga, muy bien la lectura por aquí. Tobey como que quiso conectar el duelo. La pensó, ¿eh? La pensó, sí. Ahí quiso meter el duelo. Pero vi un remanente bien colocado de BCM. Cómo se la olía a BCM que iba a ver ese saltito. Y aquí ya cuando volvamos al vivo, por favor, Cameron. ¿Cuántos duelos tiene mi amiga la Legion Commander? Creo que uno solo para el minuto 26. Uno solo. Uno solo, ¿no? Muy interesante el equipo de OG. Ha contrastado eso, ¿no? Por ahí que la Legion era el last week para Entity. Pero la respuesta por parte del equipo de Entity es casi nula, ¿no? No puede hacer mucho ante un Yuragi que ya está prácticamente armado. Este Tiny de Taiga que inicia muy bien. Y el equipo simplemente de OG espera pacientemente. No sabe que en cualquier momento otra vez el equipo de Entity pueda salir y cometer un error. Por ahí que Entity no sabe qué hacer, ¿no? Quiere iniciar por un lado, pero por el otro ya está OG al acecho. Un minuto para que aparezca este segundo error. Ya andé la partida, me estimó Maverick. Y hay un smoke por parte de Entity en la parte superior. Sí, se lo está con bastante calma, la verdad. Me gusta esto del equipo de OG. Por lo menos ese orden de saber que tiene el dominio, pero no desesperarse e ir por parte por parte, ¿no? Siempre cómodos, la verdad. No desesperándose de tal manera de que quieran más kills, sino también jugando un poquito con el rival y haciendo que Entity venga hacia ellos, ¿no? Y que les haga el trabajo un poquito más fácil. Como mencionábamos, Toby solamente tiene un duelo. Esto no es suficiente para poder matar a uno de los héroes de OG. Y pierde tiempo en Entity. Mientras que OG está dedicándose a seguir con el farmeo o algo, también se plantan ellos. Es como que se huelen algo raro. No hay nadie en medio limpiando creeps. No hay nadie farmeando las oleadas en bottom lane. Es bastante sospechoso. Se da cuenta el equipo de OG, así que toma sus precauciones. Da pasito a pasito. Aunque hay un guard del Dyer por aquí. Creo que ya los han visto todos. Sí, los han visto todos. Pero aquí terminamos agarrando mal parado, ¿no? Se están dando la vuelta completamente. Y Roshan acaba de aparecer. La siguiente pelea está a punto de desatarse. Así que aguardamos por ello. Así es. El equipo de OG en la parte superior. Ya son 15.000 de oro. 25.8 el marcador. OG que sea prácticamente tranquilo. No sabe que un error del equipo de Entity le puede costar la partida. Así que lo juegan con calma, ¿no? Toby por su lado. Uy, al parecer lo vieron. No, todo tranquilo, mi estimado Maverick. Ha sido una partida interesante, ¿no? Que hasta el minuto 13, 14 del juego estaba prácticamente a la par. Pero una pelea desequilibra todo, ¿no? Ojo, hay un smoke de OG por la parte superior. Quieren buscar y puede revelar ese smoke, Toby. ¿Lo vieron? Observaron. Y se revela el smoke, BCM. Es un punto ciego en ese Peter Roshan, ¿no? Va a entrar con todo BCM. Y no, se va a escapar, Toby. Pero revelando al menos el intento del equipo de OG con ese smoke, ¿no? Y recordemos que este Rubik tiene Black Hole robado, creo yo, todavía. Sí, ya se le acabó. No hay daga. Ah, sí, ya se le acabó también. Mala noticia, pensé que por ahí el equipo de Entity iba a tratar de hacer alguna play con ese Black Hole robado. Pero bueno, tiene la siguiente oportunidad de poder quitárselo. Toby se da la vuelta entera, la trampa le explota en la cara. Quieren cortar toda la visión que pueda haber del equipo de OG. Y OG también teniendo mucho respeto por la gente de Entity. Sabiendo que pueden hacerles algo de daño, han tratado de hacer la mayor cantidad de tiempo para que por fin tengamos un Roshan bastante cómodo. No, por ahí Rocket Flair va a dar la vuelta el equipo de Entity. Se da cuenta de esto, OG. Mejor prefiere desconectar automáticamente el Tiny. Espera que también algún incauto de su primer pasito llegan. Los Eridolons llegan también. ¡Uy! Qué linda jugada por parte de Tygletons y por atrás sentamos a Toby. ¿Qué querías hacer por chismoso? Lo terminan sentando. Vaya, para allá vaya a leer algo, por favor. 40 segundos, vaya a revisar su inbox. 26 kills perfectas del equipo de OG. Va a ser un Roshan y un tipeito hermoso por parte del señor. Tommy quiere más, Tommy quiere más. Agarramos al club, pasa tu inteligencia. Nada más, Papu, pasa todo lo que tengas. Beyond Godlike para él y qué bien. Ni siquiera necesaria la pelea para el equipo de OG. Mira, un par de pick-ups y listo. Roshan y están a puertas de entrar a Hygron. Sí, la verdad que interesante. Por ahí que Entity toma malas decisiones respecto al Roshan. Y eso le permite a OG ya jugar mucho más tranquilo, la asegura. Tyga muy atento. La primera iniciación por parte del Legion fue brutal. Esta segunda también muy atento en todo el mapa. Waxon que sigue farmeando. A pesar de ello, Waxon sigue buscando por ahí un ítem que pueda desequilibrar la partida. Pero la verdad, mi estimado Mamé, creo que es muy difícil para que OG cometa un error. Un error que le pueda costar al menos una comeback por parte de Entity. Toby, que aún mantiene solamente un duelo en 30 minutos. Así que muy interesante. Ojo, en la parte inferior del Summer Summer. Lo van a observar. Activa la BKB y va a ser el kill para BCM. Y prácticamente está todo, ojo, el duelo por parte de Toby. El castigo para DM. Lagunazo en toda la cara. Y fue con Oddie, porque el equipo de OG prácticamente ha castigado a todo Entity en el sostenimiento de juego. Ay, pobre Storm Stormer. Bueno, un kill de rezago. El equipo de OG está que lo hace súper lenta la entrada hacia High Ground. Acaban de arrebatar la vida del Enigma, lo cual quizá no es una muy buena noticia. Toby también ya está casi llegando al mismo valor neto que este... Perdón, el invoker está llegando al mismo valor neto que el Enigma. No está tan mal tampoco en cuanto a su recuperación. Templar ya va a terminar la Linkensfear. Watson supongo que ya está armando algo más de defensas. Aunque bueno, va a ir por una Glipnir. Todavía no tiene un daño contundente. Vimos que el Enigma le aguantó a Legion Commander y a Lina un par de Raiklix. Y esperaremos supongo yo a Diem ya para tumbar esta última Torre Tier 2 que queda fuera del High Ground. Y ya con esto por fin entrar a este terreno alto. No es el primer mapa. Ya saben que se está jugando quizá la cuarta plaza de la Mayor de Lima para la región de Europa. Recuerden que obviamente son cuatro plazas aquí en esta región. También si es que hoy día el equipo de Liquid llega a su victoria número 5 ya estaría prácticamente de cabeza. La gente va a poder conocer al polaco Nisha. Nos aventamos sobre Tobi. La daga, el melt, la presión, avalancha. No hay como frenar a la Templar Assassin. Bueno sí, le terminamos lanzando la Glimmer Eul. Ganamos algo más de tiempo. Reposicionamos al Tidy pero no había manera de agarrar. Mal parado a Watson. Era buen intento de Entity pero se queda solamente en eso. En un intento. Así es el minuto 32, 28, 9, 16 mil de oro para el equipo de OG que espera pacientemente. Watson por su lado ya completó esa Glimmer. Es el todo o nada para esta Lina. Ya no va a ir por aguante sino por right click. Tratar de descontar uno o dos en el equipo de OG. Vamos a ver que el equipo de Entity no va a buscar posiblemente un smoke y buscar por ahí un rezagado. Lo estamos al lado por ABCM y el equipo de OG. Simplemente con esta daga, también la BKB para Diem, ya puede iniciar en contra del equipo de Entity. Ojo, ya lo vieron y observaron a Tobi en la parte inferior. Yuragi que puede iniciar en cualquier momento. Le hace follow-up también el equipo. El castigo, a ver un par de right clicks. Ni con ese Blame Mell. Paso en el kill facilito. Para Yuragi. Y alguien por favor que lo mate porque está imparable esta Tembler Assassin. De librito el kill. Toma, toma, toma. Y cuando faltaba algo de visión, trampa y adiós. Qué linda kill ahí por parte de Yuragi. De oficio, nada más. Y el pobre de Tobi solamente le quedaba aguantando. Así como tú, aguantando correazos y ojito. Porque van a terminar matando a Storm Storm. Uy, la daga rápida para poder sofar de aquí. Yuragi se da cuenta de esto. Storm Storm ya sentía el peligro. Su sentido, Arachnid lo decía. Hay algo aquí medio sospechoso. ABCM tiene la gema. Va a ir con el siguiente remanente al parecer. Se terminó alejando por poco nada más la Chivas Guard. Y aguantando, latigazo. Ahí el pobre de Tobi como queríamos poner el ejemplo. No hay nada más que decir. Ciertamente, OG está que se toma su tiempo. Está jugando también un poquito con la desesperación de Entity. Pero ya debería tocar el High Ground. No teniendo sobre todo esta inmortalidad disponible. Así es. Aún le mantiene Roshan a esta Tembler Assassin. Mientras que el equipo de Entity ya se mantiene prácticamente los cuatro detrás de su Tier 3. Entonces, Waxxon sigue farmeando. Waxxon sigue escalando. Ojo, llega la avalancha para atrás. Perfecto. Otra vez la BKB forzada por parte de Storm Stormer. Y Yuragi va a aprovechar esto para pushear la parte superior. Tanto Tobi como por ahí el Rubik no han tenido por ahí una buena primera partida. Esperemos que en la segunda puedan demostrar el porqué el equipo de Entity se encuentra más o menos en la parte superior de la tabla. Por ahora, Yuragi pegando sin problemas. Tiene ahí mucho Rally, no por parte de esta Tembler. La torre va a caer. Y bueno, antes hay Leaf para defender Entity. Bueno, Gremas del Guardián. Aún poseemos la Inmortalidad. Tendremos un tiempito más. La torre está a nada de ser destruida. Un par de golpes. Y debería ya estar siendo historia esta torre Tier 3 de Top Lane. Entity está aguantando. Está ganando tiempo. Se le acaba de ir a Inmortalidad a Yuragi. Le preocupaba eso quizás. Otra Inmortalidad que no se ha utilizado en batalla. Pero igual le daba todo este tiempo para seguir dominando el juego. Sigue Entity recluido en su propio territorio. No van a querer salir. Y siguen esperando al escuadra de OG. Van a tratar de jugar dentro de su High Ground. Y apostando al contragolpe. Ya que el equipo de OG sea el que se equivoque en esta etapa ya de late game. Vamos para abajo. Aunque Watson creo que está formiendo un poquito más en este punto. No, perdón. Storm Stormer es el que va a hacer el split en la parte de Borom Lane. Vamos a terminar agarrando toda la oleada. La limpiamos. No, estamos con el efecto del Smoke. No nos queremos revelar todavía. Así es. Storm Stormer que tiene por ahí solamente la BKB junto con la Daga. Quiere ir por una Hex. Obviamente para inhabilitar a algún héroe de OG. Bueno, el Smoke no ha sido bien utilizado por parte del equipo de OG. Y simplemente van a esperar que se asome alguien por la parte de Top, por la parte inferior. Ya le falta muy poco a esa Templar para la Swift Link. Y Yuragi va a buscar a alguien por ahí. Creo que tiene algo personal con el equipo de Entity. Uff, cuánto más nos van a hacer esperar para la siguiente pelea. Se han pausado bastante las cosas. El Enigma que terminó cayendo hace poco también. Queríamos ver un Black Hole más de seguro. Ya tiene Link en Fear también. Con eso para mí ya tiene toda la seguridad de poder hacerse cargo de que este Rubik no le pueda dar la contra. Ojo, Taiga, que tiene ganas buscando el ángulo, pero estaba entre los Crips todavía. La Terra por fin ha caído en Top Link. Todavía no se aguarda una fortificación más. Hay una barraca que podríamos asediar. Y una gema de visión comprada de manos de este Clockwork también. Nos falta tiempo para que Entity pueda dar la vuelta. Mientras que OG tiene todo a su alcance ya para poder sellar esta primera partida. Diem quiere llegar a nivel 18 también. Quizás Visiem también está buscando algún otro ítem que le dé algo más de aguante. Así es. Esperando pacientemente a OG, tanto como a Entity, ¿no? Están metidos en su torre. Están metidos en su base. Waxon se asoma simplemente para farmear y eso lo puede aprovechar. No. Taiga, la avalancha con el tos, el castigo para Kataomi. Lo van a atrapar el own set perfecto, el Hookshock. Que atrapan también a Taiga. Va a ser el kill para Waxon. Justamente el duelo en contra de este. Visiem. Va a ser todo el kill para Waxon. Y el equipo de OG va a meterse en la boca del lobo. Y Entity aprovechando eso. No muy atento por ahí ese Clockwork. Para buscar la iniciación en contra de OG. Y al parecer una pequeña ventana de esperanza puede ser para el equipo de Entity. Sí, hasta el momento OG no ha intentado hacer más daño a las torres. Y esta entrada bastante, de verdad, osada. ¿No? Diem también estaba muy atrás. No podía haber contestado con el Black Hole. Y un error también por parte de Visiem. Que acaba de dar una racha de 1.400 de oro. ¿De qué estamos hablando? El valor neto de 17K ha pasado a 13K. Y el equipo de Entity empieza a retomar y a recobrar fuerzas. Esta es la regional de Europa. Hay sorpresas. Y se están dando de momento. Visiem va a tener que pensar en alguna BKB. O algo que le dé inmunidad a la magia. O la Lincoln o el IONDIS. Pero ya en este punto empieza a pisar fuerte la escuadra de Entity. Por más que haya Black Hole y todo lo que quieras. Ese error va a costar bastante terreno. Dos minutos para el siguiente Rochelle de la partida. Diem haciendo el split. Como se debe, ganamos algo de terreno por parte de Entity. El siguiente Rochelle quizá lo quieran tomar sí o sí ellos. Y quizá también la siguiente pelea a gran escala se desate en el pit de Rochelle. Nos queda muy poco tiempo para la salida de ese objetivo. Skadi también llegado para Lina. No es que me desagrade, pero está genial. Creo que sí condicionas también bastante a la Templar Assassin. Y esa Zaytos by the Storm Stormer va a terminar siendo clave también. Colgamos alguito de visión. Rochelle todavía no salía como comentábamos. Los 7-4 también comienzan a llegar. Así es. Pero ahora Entity ha retomado la confianza en esta última pelea. Que se fue en la parte inferior. Y eso le permite ahora a Entity colocar Wards en el bosque. No estratégicos. Por ahí que el equipo de OG perdía la gema. Y eso lo aprovecha un poco por ahí el equipo de Entity. Guardea muy cerca al Secret Shop de OG. Y eso le permite saber en qué momento puede aparecer Rochelle o Smough por parte de OG. Tanto Taiga. Por ahí tenemos a Waxxon. Que ha sacado esa Skadi, como te decía. Para tener un poco más de aguante. Quería jugársela el todo por el todo por esa Dedalus. Pero ese kill que le permite escalar mucho más rápido. Le permite ya saber que pueden aguantar en una pelea más. Por ahora el equipo de OG se mantiene con 13.000 de oro de balones todo a su favor. Pero la pelea definitoria creo yo, mi estimado Maverick, va a ser en este Rochelle. Que venga por ahí con el Aghanin Blessing o con el Refresh Art. Uf, y falta todavía hablando de Refresher que también Enigma consiga la suya propia. No tiene todavía una gran cantidad de oro para poder obtenerla. Pero está ahí encaminado ciertamente. Aguantaremos supongo hasta tener ese Refresher o hasta tener el siguiente Rochelle. Ya se lo toma con mucho más calma el equipo de OG y En Titi algo más atrevido. Tommy hace presencia rápida para limpiar toda la oleada aquí. Quitar algo de visión, mandamos a los Forget Spirit a frenar un poquito la siguiente oleada también. Ganamos puntos de visión importantes. Ya se prepara todo En Titi con ese Wart en el clip super clásico. OG no creo que termine pisando el palito, así que se va por el otro lado. No de extremo a extremo. Están tomando todos sus precauciones, mucha cautela la verdad. Limpiando oleadas constantemente. Y retrasando lo más que se pueda la siguiente pelea. Rochelle ya está disponible. ¿Qué tendrá de Rochelle? ¿Qué tendrá Rochelle de sorpresa ahora? ¿A Ganim o Refresher Shard? ¿A quién le servirá más? Tiene Refresher Shard, entonces a Enigma le viene genial. A Templar no lo sé cuánto. A Boy Spirit también le viene genial. Le aguardamos hasta la siguiente pelea, muchachos. No agarramos a nadie. Recuerde que ese invoque tiene Strait of Ice. Vamos a agarrarlo prácticamente, pero no hay follow-up. Parecía que teníamos telequinesis. Dicen que quiere pelearlo por ahora. Se lancha con toda la telequinesis. Aguardamos por aquí. La Glimbler no le termina cayendo a nadie prácticamente. Viene el Remarante y viene el Black Hole en toda la cara. Al invoque. Aguanta bien la presión. Por fin termina cayendo el invoque. Refrénamos a Watson, pero Dicen se termina yendo al piso. Y no hay nadie más. La Templar que golpea desde atrás. Toby ni siquiera pudo conectar al Duel. Perfecto. El final se termina salvando por poco. Otra vez Watson se termina reposicionando. Viene un buyback por invocar. Tampoco ha querido forzar el suyo. No sé por qué. El Rubik está en demasiados aprietos. Doble buyback por fin. La Glimbler Watson que tiene todo el espacio del mundo para seguir golpeando. La Lotus Or va para atrás. Lysdre Carrey con otro salto más. Viciem se lleva la gema y reposiciona. Toby estaba al borde de la muerte. Y dentro de poco lagunazo. No tiene buyback. Y esto podría ser aprovechado para el siguiente rushant de la partida. Nos teletransportamos. Y la partida se pone recontrapicante. En este punto está para cualquiera. Lo que te decía, ¿no? Esa Lina desde atrás pegando y castigando prácticamente todo el equipo de OG. Se paró delante de todos. Y muy atento Fishman, ¿no? Con ese hookshot atrapando a los dos. Y matándose nuevamente a este Tiny, ¿no? Que regresaba a la pelea simplemente a morir. Por ahí Catawami también muy atento con el tema del robo. Pero por ahí que Waxon haciéndose la jugada para retomar nuevamente la partida al equipo de Entity, ¿no? Toby, por su lado, no lo hemos visto mucho, ¿no? Casi nada en esa primera partida a Toby que siempre es el jugador que por ahí que impresiona, ¿no? Bueno, el rushant va a ser para Stormer Summer. Mientras que vamos a ver quién va a ser la short. También para este invoker, ¿no? Y bueno, el queso para Waxon que prácticamente ya se puede parar a dos o tres que se metan con todo en contra de él. Interesante, mi estimado Maverick. Esa primera partida es la primera de esta serie entre OG contra Entity. Ambos están en la pelea por el cuarto cupo de la Major en este primer turn. ¡Ay, ay, ay! Bueno, con esto tenemos que aceptar que va a ser una partida mucho más entretenida, ¿no? Cuando parecía que OG la podía cerrar, el juego se alarga de sobremanera. Y todo obviamente por la lucha del cupo a la siguiente Major. Diem va a tener que pensar en un Ion Disque y también en una Refresher Org. Le falta buena cantidad de oro a Diem para esto. Tiene que seguir escalando nada más. Viciem también. Alguita más de focus sobre Waxon y Waxon que está volviendo el problema principal en este punto, ¿no? La buena cantidad de right click que termina metiendo y con eso Skadi la verdad ha sido una gran compra. La inmortalidad quizá nos retraiga siendo el equipo de OG. Quizá nos mantenga un poquito a raya. Ese High Ground que no fue tomado también ahora les está pesando porque se tiró en una barraca a favor. Es como que podrían jugar a la presión dividida. Black Hole todavía nos falta algunos segundos para que vuelva a estar disponible pero lanzamos el Smoke de 5 y OG se va a atrever a buscar. Hoy tenemos Refresher en el Enigma, perdón. ¿Cuánto para el Black Hole, Cameraman? Tres segundos para el Black Hole. Estamos a nada, Richie. La siguiente pelea se va a desatar en cuestión de segundos. Alguien tiene que controlar a Watson y deje ese Enigma pegando tranquilo ese Ultimate. Fishman lo podría condicionar y todo lo que tú quieras pero siento que ese Black Hole ahora es pieza clave para ganar las siguientes peleas. Hay un radar utilizado del equipo de Ridian. Detectamos movimiento peligroso por aquí. Taiga se va a meter por otro ángulo. Va a terminar saltando en la cara aquí. Lo agarramos con la Glim de UL. Ganamos algo más de tiempo y ese Black Hole por fin. Sobra el oro y más importante. Nadie puede terminar agarrando mal parado aquí a Diem. Le va a terminar lanzando el segundo Black Hole en la cara. Se va a terminar cayendo Watson. No tiene buyback. Parecía que daba la vuelta el equipo de Antiti. Matamos a Salim Bunker y le va a caer otro Black Hole. A ver que le ofrece Diem. Mientras tanto sí Black Hole en toda la cara. No es que tuvimos el gasto. No. Terminaba dañando. Va para atrás Diem. Malgastó uno pero no hay buyback de Watson. Deberíamos ya agarrar ese High Grand de una vez por todas. Meternos hasta el fondo aquí. No. Agarramos a quién. Agarramos a Toby que estaba de chismoso por aquí. Toby que no ha hecho nada en esta partida. Vámonos a medio Richie a tratar de terminar este juego. Y la repetición no. Atrapan a Fishman y prácticamente el Black Hole es tranquilo para Diem. Matan a Watson que se prácticamente regaló en la X al invoker. Porque pensaba que no lo iban a iniciar. Y bueno. Una mala decisión por parte del equipo de Antiti le puede costear esta primera partida. Porque el equipo de UG se va a venir con todo por la parte de Mid. Van a castigar ahora Tyga. Hex utilizado con este A. Meteoro. El castigo. Pero antes el Eucete por parte de Tyga simplemente trata de aguantar. Yo creo que no. Perfecto. Storm Storm con el Tornado mientras que era Toby. Se va a comer el queso. Y ahora el castigo de Yuragi simplemente es el kill. Será para BCM. Es el Dominating. Y ahora Storm Storm para atrás. Ha forzado la BKB. Y el Defining Blast para comprar un par de segundos. El equipo de Antiti tiene 30 segundos que aguantar. Porque Waxo no tiene el buyback. Ojo. No hay buyback de Lina y cuando parecía que le iba a dar la vuelta solamente era una falsa esperanza. Y no le alcanza a Antiti en este punto. Ya son dos barracas fuera. Y muy cerca de la derrota también empezamos a golpear. Ya nos llevamos dos estructuras. Ese refresher también de la erigma fue demasiado útil en este punto. Diem 75 segundos para tenerlo nuevamente. Nos falta solamente una barraca más que separa la victoria de la derrota en esta primera partida. La gente de Antiti ya estaba que se sobaba la manita. Decía ¡Uy! Ya volteamos gente. Nada. El equipo de OG termina dando una vuelta increíble pero es que también los pusieron en complicaciones. Sudó también el equipo de OG. Ese error no quisieron al tomar el high ground donde muere BCM las hizo sudar un poquito pero vamos de vuelta con la acción Richie porque la partida todavía está recontra recontra interesante. Una serie de barracas en la parte superior y en la parte medio por ahí que la de distancia es la que bajan pero que era de cuerpo a cuerpo. Por ahí el equipo de Antiti tiene que buscar y el todo por el todo. Waxxon se confió mucho en esta última decisión de Roshan creo yo que si lo hubiese agarrado él otro hubiese sido la secuencia de la partida. 25.000 de oro para OG eso le permite ya prácticamente tener el control de todo el mapa todo el juego. Misha por ahí que puede sacar una refresh estimado cameraman a ver una refresh pero le hubiese permitido mucho también para controlar el equipo de Antiti ¿no? La verdad la decepción por mi parte es de Toby que no ha tenido ni siquiera es el pick más que nada creo le han dejado el last pick también ¿no? y como decías podría ser un Mars un Tide Hunter para tener un poco más de sustain en las peleas no hay nadie que enfrontee en el equipo de Antiti por su lado OG Tidega es el que inicia y atrapa a uno sí o sí con la avalancha y todas no creo que cometa otro error OG respecto a la toma de Hagrid y prácticamente ya es una partida que está en las cartas echadas sobre la mesa ¿no? Sí y con toda inmortalidad el equipo de Antiti no pudo ganar esa pelea todo también fue porque OG decide pelear en el momento correcto ¿no? es lo genial también Dota se trata de esto de saber tomar la pelea justo en el momento exacto y es en el momento en el que Antiti es como que todavía no estaba tan bien perfilado justo cae Tidega da la información de dónde estaba Lina y Diem en un abrir y cerrar de ojos se le lanza con un muy buen black hole y con esto gana la pelea que le abre las puertas hacia el terreno alto y otra vez es Tidega que sigue dando esos pequeños pasitos no da alguien termina mostrando la carita y se le lanza con una avalancha para dar inicio a la pelea dos minutos para la salida exacta de el siguiente Rochelle todavía nos queda una barraca tenemos todo listo hay también buybacks disponibles supongo yo ya dentro de poco pondremos la tabla de los estados de resurrección ahí está gracias a nuestro cameraman Templar y Lina tiene buyback correspondientemente Lina sobre todo si tiene una oportunidad de poder regresar a la batalla si es que la agarran mal Enigma ya está formando lo que sería su Octarin Corp viejojito con Stormstormer que está recorriendo esta zona del mapa alguien lo acompaña tiene la jama de visión verdadera también Diem podría sufrir las consecuencias aquí porque ha bajado la guardia el equipo de OG hay un huachito del Dyer vemos a alguien no lanzamos sobre quien no 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 así es el GG el T-Wipe a favor del equipo de OGs y es el ultra kill para Yuragi y van a defender Waxo con el buyback en la parte inferior Yuragi que castiga justamente esa templar Sassin que tiene ya sus seis slots y va a castigar esa estructura en la parte de Borom Visión por su lado castigando la barraca de cuerpo a cuerpo cae también la torre en la parte de Borom y Waxong simplemente espera pacientemente van a forzar los buybacks el equipo de OG mientras que Entity simplemente espera pacientemente ahora Yuragi castiga se va a llevar la última estructura en la parte superior llega la avalancha perfecto atrapan prácticamente solo Stormstorm Stormstorm para el staff para atrás perfecto y el castigo de Diem ese bate lozal le permite ahora cantar el GG el equipo de Entity termina entonces perdiendo la primera partida 44-17 41.000 de oro para el equipo de OG 40.000 de oro